Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Celta Spirit Tracksers Hoy vamos a empezar la Torre de los Dioses por quinta vez Empecemos subiendo las escaleras Las latas en fin Que para los remates son lentas Ah, de camino compré más pociones púrpuras Que necesitaba Claro que las compré en la tienda de Terry Además de un cariño real que necesitaba Para una pieza de maquinaria Bueno, vuelvo enseguida Vale, ya estoy en mi bar Que comience la verdadera aventura En la torre Vale, tengo ocho corazones y medio Vamos a hacer click en ancho Vamos a recularse Y el plan es esperar O mejor Vamos a tomar al norte Vale Vamos a cambiar a la comba Y a esperar que se explote Y un momento bien Si queréis agilizar el proceso Podéis usar la flecha Y ahora lanzar otra bomba Y también hay que procurar ocultarse Más vale ocultarse No tenemos el trostro Sigan aquí Y que sea eterno Vale, flechas y bombas a tope Y no penséis que este camino Va a ser más fácil Porque no lo va a ser Por ejemplo Coger esta primera lágrima de la luz Es muy duro Ya que hay que esquivar bastante A los espectrones Vale, se están viendo Ahora la flecha Y obtenemos la primera lágrima Cuando se junten tres Ya lo tendremos listo Por lo menos soy invisible Ahora En esta zona Y ya lo tendremos Se me viene mejor. Más vale ahora cambiar bomba. Voy a usar la bomba. Puede que se haya dado cuenta. Pero por lo menos sigue su guardia. Ya no más vale esperar. Porque estos espectros son especiales. Y nos metemos en esta zona. Protegida. Y ahora esperar a que se baje el otro. Aquí se tiene el campo de viciendas que a mí es peligroso. Y ahora hacemos clic aquí, para que aparezca el cofre importante. Lo malo es que los espectros hacen perder tiempo en esta planta, lleva que no quema nueve minutos. Me parece que en este episodio solo va a dar tiempo a una planta. Que es suficiente, creo yo, ya que el resto es fácil. Lo malo es que los espectros hacen perder tiempo en esta planta. Vale, si por lo menos se puede ir detrás del espectro sin tocarlo, se puede ahorrar tiempo. En especial porque estos espectros tienen una velocidad bien alta. Y ahora que este se dirige al sur, pero que el otro se dirige al este. Lo que espero es no tener problemas más adelante. En que luego podré contar con la ayuda del espectro. En que la ayuda que necesito es bastante dura. Vale, ahora si podemos ir rumbo norte. Y tenemos ahora que cambiar las bombas por el látigo. Y aquí hay un saliente. Y aquí hay una llave pequeña. Y ahora rápido. Porque ya se está acabando el tiempo. Porque ya se está acabando el tiempo. Y se abre. Entramos y en el próximo episodio van a rodar muchas cabezas. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.